No fueron los egipcios, quienes a juzgar por el papiro de Ajmes tenían una forma muy simpática de indicar si había que sumar o restar. Estos símbolos son mucho más recientes. Uno nació del tedio, otro de una palabra en latín y el origen del tercero es difuso. Gracias por ver el video.